Miedo me da Miedo de ti De sentirte en mis brazos otra vez De tener tus caricias de ayer Miedo me da No puedo mujer Yo no puedo volverte a querer Pues tú No tienes corazón Miedo de ti De sentirte en mis brazos otra vez De tener tus caricias de ayer Miedo me da Miedo de ti Miedo de ti Yo no puedo mujer Yo no puedo volverte a querer Miedo de ti Miedo de ti Miedo de ti Miedo de ti Miedo de ti